Supongo que un poco fresquitos, pero bueno, es un fresquito agradable, estamos en invierno, ya tendremos tiempo de quejarnos cuando llegue el verano. Bueno, es un momento especial este, un momento especial porque la Cámara de Comercio, a petición de don Eduardo Criado, su presidente, ha tenido a proponer al Pleno de la Cámara algo que entendemos es de justicia, cuando se trata de reconocer la labor de una persona que nos dejó en octubre pasado, don José Luis García Lomas, quien a lo largo de cuatro décadas ha estado al frente de Caja Rural. Un trabajo que, bueno, muchos pueden decir, bueno, ha realizado su trabajo, no ha ido más allá, porque el trabajo que ha realizado a lo largo de estas cuatro décadas ha supuesto un empujo muy importante para la provincia de Jaén, porque ha apoyado a la provincia a nivel económico y a nivel educativo. Ha sido un impulso importantísimo. Ha estado siempre cerca de todo el sector productivo, muy especialmente del sector oleícola. Y Jaén lo echa de menos. Recibía su homenaje, creo recordar, en 2014 y no han sido pocas las voces que han reconocido siempre la labor de esta entidad y de esta persona al frente de ella. Bueno, hay que reconocer algo importante. La Caja Rural es la única entidad que está presente en todos los municipios y eso es importante porque así está cerca del sector productivo y de todas aquellas personas y entidades que lo necesitan. No en vano, le estaba comentando yo a su hijo, a don Luis Jesús García Lomas, le estaba diciendo, hombre, el hombre que más manos se estrecha a lo largo del año, porque siempre está la Rural ahí apoyando a todos los sectores, a muchos colectivos, a muchas asociaciones que en mayor o menor medida necesitan ese empujoncito. De ahí que haya sido una idea fantástica la del presidente de la Cámara, don Eduardo Criado, que lo tenemos por ahí, el proponer al pleno de la Cámara que se concediera la medalla de oro a alguien que se lo merece y vamos a ver pues un reflejo de la persona de la que estamos hablando. Qué bonito, imágenes para el recuerdo. Voy a pedir la presencia en el escenario de doña Ana Peña, es la gerente de la Cámara, también la del vicepresidente de la Cámara de Comercio, a ver si me escuchan, que creo que estamos por aquí, con el alcalde, sí, está Ana Peña, tenemos al vicepresidente de la Cámara, tenemos al alcalde de Andújar, sí señor, y tenemos también, que lo decía yo antes, a don Luis Jesús García Lomas, buenas noches, quería que estuviera el presente porque decía yo que es importante el currículum laboral de las personas, pero el currículum humano se queda para siempre, se queda en nuestra alma, se queda en nuestro corazón y en el reconocimiento de que de verdad esa persona fue importante y ha dejado un sello en la provincia. Eran las palabras de don Vicente Olla, el que fuera cronista oficial de la provincia de Jaén, que dijo de su padre, dijo, un hombre sencillo, trabajador, entregado totalmente a la institución, muy a ras de suelo, qué importante es eso, muy a ras de suelo, en la comunicación con la gente, de mucho nivel intelectual y con ideas válidas para soñar caminos en todos los ámbitos donde se mueve, nada ostentoso, muy activo, con altura de miras en sus reflexiones, como si fuera un artista, se convierte en el artífice de la obra bien hecha, que en el campo de la enseñanza era una lección bien dada, y en el terreno de las finanzas, la negociación más perfecta posible. Yo creo que se lo dice todo. Enhorabuena. Doña Ana Peña va a dar lectura al acta con la que el Pleno de la Cámara de Comercio de Andújar ha decidido conceder a su padre esa medalla de oro. Muchas gracias, Paqui. La Cámara de Andújar otorga esta noche la medalla de oro a título póstumo a don José Luis García Lomas, presidente de Caja Rural de Jaén. A propuesta del presidente cameral, don Eduardo Criado, el Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, ha aprobado por unanimidad conceder la medalla de oro de esta institución a título póstumo a don José Luis García Lomas Hernández, presidente de Caja Rural de Jaén, en reconocimiento a su compromiso con la entidad cameral, sus proyectos y con la provincia de Jaén, en especial por su complicidad y empuje a Andújar Flamenca. Recoge esta distinción en nombre de la familia don Luis Jesús García Lomas Pousivet, hijo del galarnado, y entrega la medalla de oro de la Cámara, el vicepresidente de la entidad cameral, don Javier Camello, con la presencia del alcalde de Andújar, don Pedro Luis Rodríguez. A continuación se adelantarán unos metros en la pasarela, a la altura donde se encuentra el presidente de la Cámara, que le hubiera gustado entregar la medalla personalmente, que por problemas de movilidad no puede acercarse. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. 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 Pues un momento, sin lugar a dudas, emotivo. Siempre es maravilloso que recordemos. Dicen que solo muere el olvidado y está claro que no ha muerto nuestro homenajeado. Momento de decir algunas palabras, ¿no? Bueno, yo quería dar, por supuesto, las gracias a la Cámara de Comercio de Andújar por esta distinción, a su presidente, por la iniciativa y todo al Pleno de la Cámara por apoyarla y por darnos esta medalla a mi padre, que durante 40 años estuvo trabajando en caja rural, 37 como presidente, quien al principio no tuvo la cosa fácil porque la caja no estaba en un buen momento, pero sí es cierto que, junto con el consejo rector, el director y con todos los empleados de la caja, pues poco a poco han ido trabajando para que sea lo que hoy la caja, ¿no? Una caja fuerte, importante y con presencia en toda la provincia y que trabaja fundamentalmente por dar servicio financiero a toda la provincia y para apoyar todos los eventos sociales que se están haciendo y culturales que se hacen a lo largo y ancho de la provincia. Él estaría muy contento seguramente de estar aquí, del reconocimiento que se le hace y también de todas las personas que también con él estuvieron trabajando codo con codo, tanto en la caja como por la provincia. Así que nada, darle a todos muchísimas gracias y seguramente él desde el cielo estará contentísimo de estar también hoy por aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Damos fe, como medio de comunicación, en este caso representando a Radio Andújar, damos fe de lo que ha dicho don Luis Jesús García Lomas acerca de esa cercanía con el pueblo a través de firmas de convenios con todos los colectivos. Un trabajo importante el que se hace. Le voy a decir una cosa. Hace mucho, mucho tiempo, desde donde viene aquello de mucha mierda, con perdón, ustedes conocen esa frase del ámbito teatral, cuando alguien va a hacer una representación entre actores se les dice mucha mierda. ¿Saben por qué es eso? Porque antiguamente, cuando no existían los vehículos, eran carruajes tirados por caballos quienes llevaban a los señores a ver el teatro. Y cuando llegaban al teatro, había que bajarse del carruaje y claro, el caballo dejaba allí el regalito, la caquita, ¿no? Y llegaba otro carruaje y otro carruaje. Y al final, ¿qué era? Cuanta más caca había, más gente había. Luego, más éxito había. Mucha mierda. Bueno, pues aquellos señores, cuando se bajaban de sus carruajes, los ayudantes, por decirlo de alguna manera, lo que llevaban era un braserito. Sacaban a los señores, llevaban el braserito, le ponían el braserito aquí a los pies de Doña Encarna, nos poníamos una mantita por encima y estaban las más de calentito. ¿Saben por qué se lo estoy diciendo, no? Porque una mantita mañana no vendría mal para taparnos un poquito las piernas y que no pase el viento. estamos en invierno y es lo que toca. Toca seguir con una pasarela fantástica de Andújar Flamenca y con Amparo Pardal. Vamos a verla. Gracias. 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 Gracias.